Con presupuestos participativos la ciudadanía puede decidir en qué invertir los recursos de sus alcaldías locales a través de un proceso democrático incluyente e incidente en el cual los ciudadanos presentan propuestas sobre la manera en la cual se deben ejecutar las metas de su localidad y posteriormente a través de un ejercicio de votación se priorizan las más votadas. Las propuestas ganadoras serán ejecutadas por las alcaldías locales al siguiente año. Gracias.